Reconocido como el héroe de acción en el cine mexicano, a pesar de que uno de los actores más queridos de todos los tiempos se quedó sin trabajo, falleció a destiempo en un sueño mientras dormía y no pudo luchar con una enfermedad que poco lo fue humillando. Desde muy temprana edad, Valentín demostró un talento innato para la actuación, debutando en la pantalla grande a la tierna edad de nueve años en la película El Gran Pillo. En este film compartió créditos con grandes de la época como Alberto Martínez, conocido como Resortes, y Flor Silvestre, destacando rápidamente en el mundo del espectáculo. A los 18 años, su carrera tomó un giro decisivo al obtener el papel estelar en las figuras de arena. Este papel no solo marcó el inicio de su ascenso meteórico, sino que también cimentó su reputación como ícono juvenil. Su atractivo físico, sumado a su habilidad para capturar la esencia de sus personajes, lo convirtió en un favorito tanto en fotonovelas como en televisión, atrayéndonos solo a admiradores, sino también la atención de la empresa del corazón. Además de su vida profesional, Valentín también estuvo envuelto en romances que capturaron la imaginación del público y los tabloides. Su relación con la estrella Lucía Méndez es particularmente memorable. Lucía una vez comentó, con una mezcla de dolor y nostalgia, que, de una decepción amorosa, vendí un millón de copias. Mi novio era Valentín Trujillo, y se me casó con otra porque yo no me casé con él. Valentín también incursionó en roles memorables desde muy joven, como el Lobo Solitario, a la edad de dos años, y más tarde en La risa de la ciudad, en 1962, donde fue galardonado con un premio a la mejor actuación infantil. Su colaboración con figuras prominentes no se detuvo allí, ya que compartió escena con el legendario Mario Moreno Cantinflas en la película El Extra. Paralelo a su carrera artística, Valentín persiguió estudios en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, mostrando así una faceta más seria y comprometida con su formación personal y profesional. Con apenas 22 años, se casa con Patricia María, con quien tuvo tres hijos. El matrimonio duraría 20 años hasta inicios de los 90, cuando se separaron, y posteriormente se casó con Scarlett Alvarado, ampliando su descendencia y legado. A lo largo de su carrera, Valentín Trujillo grabó más de 100 películas y asumió el papel de director y productor en más de 20 de ellas, en la industria cinematográfica mexicana. Durante los años 90, aunque redujo sus apariciones en pantalla, nunca se alejó completamente del mundo del espectáculo, prefiriendo en cambio trabajar detrás de cámaras y contribuir a la creación fílmica desde otro ángulo. Sin embargo, a pesar de su exitosa trayectoria, Valentín enfrentó desafíos significativos en sus últimos años. A medida que el nuevo milenio se acercaba, empezó a recibir menos propuestas laborales, lo cual lo afectó profundamente. El cine no era solo su carrera, era su pasión y su vida. La disminución de oportunidades lo sumió en una profunda tristeza, reflejando una etapa difícil que contrastaba con sus años de gloria. En 2005, cuando se dirigía a la ciudad de Guanajuato para recibir un reconocimiento por su trayectoria, Valentín sufrió un leve accidente automovilístico. Este incidente agravó sus problemas de salud preexistentes. Los rumores sobre su lucha contra el mal de Parkinson circulaban ampliamente, alimentados por sus movimientos repetitivos de cabeza. Sin embargo, Valentín negaba estas especulaciones, insistiendo en que era simplemente muy nervioso y que esos movimientos no estaban relacionados con la enfermedad. A pesar de sus negativas, era evidente que Valentín padecía de una enfermedad degenerativa que se fue agravando con el tiempo. El accidente automovilístico probablemente aceleró la progresión de su condición, complicando aún más su salud y su capacidad para seguir trabajando en la industria que tanto amaba. Posiblemente evitaba hablar del tema de su enfermedad para no reducir sus oportunidades de conseguir trabajo. Tras años cada vez más difíciles debido a su enfermedad degenerativa que muchos especulaban que era Parkinson, esta situación le provocaba un profundo desánimo. Especialmente al verse alejado de la industria cinematográfica que tanto amaba y recibir cada vez menos propuestas de trabajo. Lo fueron sumiendo en una tristeza que ya no pudo soportar más. El 4 de mayo de 2006, en su casa en Coyoacán, Valentín falleció mientras dormía. A la edad de 55 años, de un infarto al miocardio. Según relatos de quienes lo conocieron, murió durante un sueño. Un momento íntimo y vulnerable que refleja la complejidad de su situación personal y médica. La enfermedad que lo aquejaba impactó su movilidad y estado de ánimo, llevándolo a tener alteraciones en la función cognitiva y sueños anormalmente perturbadores, que pueden ser características de ciertas formas de demencia ligadas al Parkinson. La noche de su muerte, Valentín experimentó un sueño particularmente extraño que, presumiblemente, precipitó el infarto. Este triste acontecimiento dejó a su hijo Valentino, de apenas cinco años, sin la figura paterna que tanto necesitaba. El funeral de Valentín fue un reflejo de su impactante legado, pero también de la profunda tristeza que envolvía a su familia. En medio de la ceremonia, Scarlett, abrumada por el dolor, tuvo que retirarse, incapaz de soportar el peso de su sufrimiento. Valentín había repartido su herencia equitativamente entre sus cuatro hijos, asegurando que cada uno recibiera una parte. Sin embargo, la estabilidad económica que esperaba dejarles no fue suficiente para todos. Con el tiempo, Scarlett se mudó a la ciudad de Mérida, impulsada por las crecientes necesidades económicas. Intentando reconstruir su vida, invirtió en un restaurante, esperando que se convirtiera en un negocio próspero. Desafortunadamente, el restaurante fracasó, obligando a Scarlett a trabajar en una cantina, alternando roles entre cantante y camarera para sustentar a su familia. La situación económica se volvió aún más difícil, al punto que su hijo Valentino, a los 12 años, fue encontrado vendiendo sus propias pinturas en un parque local para contribuir económicamente. A pesar del éxito cinematográfico y del impresionante legado de su padre, quien participó en más de 130 películas y tenía múltiples créditos como director y productor, la fortuna de Valentín no aseguró una vida resuelta para todos sus descendientes. Mientras los otros tres hijos de Valentín lograron manejar sus partes de la herencia con más éxito, Scarlett enfrentó el reto continuo de un negocio fallido. Ahora, madre e hijo luchan diariamente para salir adelante, apoyándose únicamente en el fideicomiso que cubre la educación de Valentino. También dejó su huella en la televisión con participaciones en telenovelas que marcaron época. En 1971 se unió al elenco de pequeñeces, compartiendo pantalla con figuras como María Rojo, Joaquín Cordero y Rosario Galvez. Más tarde, en 1975, protagonizó Mañana será otro día, y en 1980 hizo una actuación memorable en Juana Iris, junto a Victoria Rufo y Carmen Montejo. Durante su juventud, Valentín brilló en el cine con películas como Las figuras de la arena en 1969, que fue una de sus primeras grandes oportunidades en un papel estelar. Le siguieron roles en Ya somos hombres en 1970, más allá de la violencia, el ausente y la otra virginidad. La década de los 70 marcó un cambio en su trayectoria con un enfoque predominante en películas de acción y crimen. Esta etapa de su carrera fue especialmente fructífera, recibiendo múltiples reconocimientos por su actuación en películas como Perro Callejero, donde su interpretación fue aclamada tanto por la crítica como el público. Valentín no solo era un actor consumado, sino también asumió roles como productor y director, especialmente en proyectos donde participaban sus hermanos Gilberto y Raúl Trujillo. Los tres hermanos eran conocidos por su trabajo en el género de acción, y las películas en las que colaboraban juntos solían ser producidas o dirigidas por Valentín, demostrando su multifacética habilidad en la industria del cine.